Hola que tal mis amigos les mando un saludo y un abrazo a todos y estoy aquí en de vuelta en bushy creek lake ya anteriormente había venido aquí he sacado algunos crappies ahora voy a tratar de tirar para lobinas ya que está un poco más caliente y mi compañero de hoy como siempre últimamente es el chompis que últimamente si ya se está haciendo está haciendo pescador y está dejando la flojera a un lado bueno nos vamos a ir a aquel de aquel lado y nos vemos cuando estemos allá amigos que delicioso huele aquí vamos a ir a la hoja de aquí No, no, no. Bueno amigos, miren ya tengo listo mi arreglo con una lombriz de plástico. Vamos a hacer los primeros tiros para tratar de capturar alguna lobina. Pues vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Bueno amigos, cayó el primer, la primera lobina. Vamos a ver qué onda. Vamos a ver qué onda. Me ahorraron en la saleta. ¿Te pinchó? Sí, bueno, este me pinchó. Es el primer, la primera lobina que saco en esta temporada. Muy bonita la lobina. Ahorita la vamos ya a liberar. No, sin antes tomarle una foto. Y vamos para atrás. Y vamos para atrás, lovinita, lovinita. Bueno, ya miramos que sí hay. Sí. No. 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 No.